En el municipio de Sonzón se avanza con la ejecución de diferentes proyectos que tienen como finalidad mejorar la infraestructura educativa. Dentro de los proyectos que se han ejecutado durante los últimos meses, se encuentra la construcción de un aula de clase en la vereda Manzanares Centro. Donde los alumnos estaban tomando las clases en el salón de la Junta de Acción Comunal, que de hecho está muy deteriorada, entonces en este momento ya terminamos esa aula. Se está en este momento también haciendo la construcción del restaurante escolar de La Soledad en Río Verde de los Montes y estamos haciendo la ejecución completa también de la escuela, cambiando pisos, unidades sanitarias, corredores, pintura y arreglo de techos. En la actualidad también se avanza con las obras de construcción del nuevo colegio en el corregimiento La Ranta, en el cual el grupo Argos y el municipio de Sonzón invertirán cerca de 6 mil millones de pesos. Tuvimos visita técnica la semana pasada allá y ya nos damos cuenta que a finales de abril estamos entregando esta sede educativa para La Ranta, donde son más de 800 alumnos los que van a ser beneficiados. Es de anotar que el municipio de Sonzón cuenta con alrededor de 100 planteles educativos, varios de los cuales presentan serias deficiencias en su infraestructura. Durante esta administración se han hecho intervenciones directas a 34, 35 de estos, aspiramos que en este año se hagan 15 intervenciones, de pronto no van a ser las mismas del año pasado, pero van a ser mucho más onerosas, pues mucho más grandes. En este momento estamos priorizando todo el tema del agua, que se va a hacer en Guayaquil también de Río Verde, vamos a intervenir también Norí y el Yolombo, las más próximas. Y se va a iniciar, ya está contratado con la Gobernación de Antioquia, nos hizo un aporte de 200 millones, el municipio hizo un aporte de 40 millones. Se montó ya la licitación y se adjudicó para el arreglo de las unidades sanitarias de la normal, de la industrial y el arreglo completo de la sede del Río Arriba. Eso ya está adjudicado al contrato, en este momento ya se montó la licitación para la interventoría y esperamos que a finales de febrero se esté dando inicio a estas obras.